receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, ensalada verde con fresas. Ingredientes. 500 g de fresas. Una lechuga romana. Un manojo de espinaca baby opcional. Un poco de jugo de limón al gusto. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.